Hola a todos y bienvenidos a este video programa en el que vamos a hablar sobre herramientas del email marketing. Como sabéis una acción, una estrategia dentro del marketing, de la comunicación que no muere, que está muy activa y que también según todos los datos que nos indican estudios e informes pues tiene un rol bastante interesante entre lo que supone pues el desarrollo de esta estrategia y bueno pues cierre de ventas, contacto con el cliente y demás. Vamos a ver un poquito, a contextualizar un poco lo que es el email marketing a raíz de un estudio que ha realizado la Asociación Española de la Economía Digital, un estudio que os recomiendo que lo podáis consultar, que lo podáis ver porque os va a ayudar también un poco a entender como las empresas utilizan el email marketing. En este estudio nos habla de que el formato más utilizado por las empresas para esta estrategia de comunicación con los clientes es el newsletter y que uno de los objetivos principales es el de la generación de las ventas. Luego como veremos alguna de las acciones que también se hacen dentro del email marketing pues consiste en esto, ¿no? En el newsletter para generar más preguntas y que también el canal complementario que ayuda tanto en una dirección como en otra para la gestión eficaz del email marketing pues son las redes sociales, ¿no? Que como sabéis también dentro de las estrategias del plan de marketing y de marketing en general, pues el marketing digital podríamos decir que es una de las herramientas que está en Alfa y que cada vez se utiliza más y que debemos utilizar. Muy bien, pues fijaros, los objetivos fundamentales de las estrategias y del concepto de email marketing serían en su gran medida generar ventas. Por otro lado, también trabajar la aceleración, ese contacto con el cliente que busca pues tanto con automatismos de email como con comunicación posterior a la venta, pues estar en contacto con él. También generar tráfico y visitas a web, landing o sitios web que tengamos y también generación de leads. Entonces, permite el email marketing a través del email marketing, pero nos permite generar más leads, nuevos contratos potenciales que luego, evidentemente, trabajándolo se pueden convertir en clientes. El tipo de gestión del email marketing por parte de las empresas, pues en principio deciros que la mayoría, como, bueno, yo también lo hago y entiendo que es así, el 75% lo se gestiona directamente desde la propia empresa y que las acciones más utilizadas, pues serían en un 64% el newsletter y en un 52% los email promocionales que buscan, pues lógicamente, esa atención por parte del cliente o del usuario para consumir más. El uso del correo electrónico en general por parte de los usuarios y proveedores, deciros que la mayoría lee el correo electrónico a través de su PC, de su mesa o portátil, en más de un 80%, con lo cual, a la hora de definir cómo hacer ese email, pues es interesante, pero también deciros que cada vez más se están utilizando los soportes digitales, como podrían ser, bueno, móviles, tablets y demás. Y por eso es importante también tener un servicio de email responsive que se adapte a todo tipo de formato que se utilice de dispositivo para que se pueda ver mejor. Y el 80% de los usuarios consulta el correo electrónico varias veces al día, por lo cual, insistimos en que es una herramienta que es interesante para nuestro desarrollo profesional y de la empresa. Y el usuario también, en cuanto a la frecuencia óptima de recepción declarada por la mayoría de los usuarios, pues deciros que está en una vez en una semana. Aquí sí que es verdad que hay diferentes opiniones, pero el estudio es claro. Bueno, el usuario acepta o permite, en su gran mayoría, recibir un email a la semana. Ya mucha más frecuencia, evidentemente, reduce esa aceptación o esa interpretación o esa aceptación del usuario del envío de email. Con lo cual, entre uno a la semana, entre uno cada quince días y más o menos, sería la mejor fórmula en cuanto a los datos de este estudio. Y también deciros que depende de cómo se desarrolla ese email que contenga y demás, pues va a ser más abierto o menos, va a tener más éxito o menos. El que sea más directo, el que va a dar grano, interesa más y cuidado con algunas palabras o con algún formato porque puede ser generado como está. A partir de aquí, como os comento en el principio, existen numerosas herramientas para gestionar el email marketing. Si no tienes una propia que te permite hacer un envío masivo de emails y el problema principal que nos encontramos es que es muy complicado enviar un email masivo desde una cuenta personal, una cuenta propia, una cuenta generada por algún proveedor, como puede ser genero y activo y demás, eso genera spam y genera muchos problemas para nuestra reputación de la cuenta. Por lo cual, o contamos con una aplicación propia o contamos con alguna aplicación externa que nos permita un envío masivo. En el mercado existen numerosas plataformas, como os decía, Mindsheet, bueno, algunas que podéis conocer o que a lo mejor utilicéis. En el caso de que tengas alguna web con un sistema CMS, pues la Gmail y en Jomla es interesante. Pero la que yo os voy a explicar, la que voy a hacer referencia es MailRelay porque es la que más me parece que ofrece servicio en cuanto a esa relación de gratuidad al principio y con unas ciertas ventajas, garantías, facilidad de uso y sobre todo esa capacidad que tiene tanto de suscriptores como de envío de emails de forma gratuita y en un primer momento en mensual. Así que entramos en la aplicación y os enseño cómo funciona. Pues de una forma más o menos rápida, porque evidentemente esto daría para más, voy a intentar explicaros cómo acceder a MailRelay y los servicios que ofrece y las posibilidades que tiene. Lo primero que hay que hacer es, obviamente, entrar en la página web del proveedor, MailRelay.com y a partir de aquí, pues habrá que generar una cuenta. Como os decía, es importante que las cuentas se creen a través de dominios propios. No puedes crear una cuenta de MailRelay con un Gmail, con un Yahoo, con un Gmail, sino que hay que crearlo con tu dominio personal, profesional, con la cuenta de correo que tengas a raíz de ese dominio. De hecho, es lógico porque no se permite enviar con Gmail, por ejemplo, email masivo. Seguida la cuenta se cancela, genera spam y no puede hacerse a través de ahí. Lo que sí que podemos hacer entonces es ir a crear cuenta y a partir de aquí, pues simplemente... Buenas tardes. No puedes incluir, tenemos que incluir el nombre, el email, con el cual quieres abrir la cuenta, tu nombre y un teléfono, si lo querés. No es obligatorio. Deciros que con este primer registro tenéis hasta 15.000 suscriptores, hasta 15.000 posibilidades de suscriptores que podéis registrar y hasta 3.000 envíos al mes. Esa sería la versión, digamos, gratuita, pero con la promoción que ofrece Metrelay en estos momentos y que simplemente lo que hay que hacer es seguirles en Twitter, Facebook y Google, luego veréis cómo, podéis conseguir hasta 75.000 de forma gratuita envíos al mes. Yo creo que esto es una de las cosas más interesantes que permite Metrelay en comparación con otros proveedores. O sea, puedo enviar hasta 75.000 al mes y puedo tener hasta 15.000 suscriptores. Para una empresa muy grande, lógicamente, a lo mejor no es lo ideal y ya habría otras soluciones de pago, pero para una empresa mediana, un autónomo, un profesional, creo que es de sobra y es muy útil. Una vez que haces el registro, recibíais un mail y le dais a aceptar ese mail, a verificar la cuenta y automáticamente Metrelay te genera un enlace con tu acceso directo a la cuenta de Metrelay. Mediante tu usuario y contraseña entrarías y ya tendrías el acceso al panel de control donde vais a ver todas las opciones que tiene Metrelay. Lo primero que podéis hacer es configurar la cuenta a través de las opciones que nos permite. Pues a medida de la remitente, es decir, desde dónde vas a enviar los mails. Evidentemente, pues información de contacto. Puedes cambiar el logotipo y personalizarlo para luego la gestión con los usuarios en cuanto a la sede baja y demás. Puedes también personalizar campos para tus listas. Ahora veremos cómo se hace. Pero tú puedes crear, por ejemplo, un teléfono, una provincia para localización. A partir de ahí, tus usuarios también podrías tener más información. Esto es interesante porque luego también para captar suscriptores puedes también incluir los boletines de suscripción con código en donde tú quieras. En tu web, en la landing, donde tú consideres. Por lo cual, como veis, es una herramienta muy completa. A partir de aquí, hacéis lo de la promoción, como os decía, el aumento por redes sociales. En este caso, yo ya lo he gestionado y con lo cual, pues tengo hasta esas 15.000 suscripciones y 75.000 envíos a mes. Lo primero que también haríamos después de este proceso de configuración sería la generación de listas. Por defecto, te crea una lista donde tú vas a ir incluyendo los clientes, pero podríamos crear otras listas. Por ejemplo, poner adultos, porque quieres algo por un perfil concreto o quieres por una provincia, etc. Y el siguiente paso sería gestionar tus suscriptores. Los que tengas activos, de acuerdo, en este caso estoy yo, pero podrías simplemente crear uno nuevo que lo incluirías en el grupo que te interese o en todos o podrías importar las suscripciones. Podrías importar dentro de un archivo, TXT, un CSV, ir importando tus contactos a las listas a las que tú quisieras. Incluso puedes hacerlo de una manera avanzada o con un plugin que tiene aquí la importación de otra posible cuenta de gestión. Bien, pues a partir de aquí esto sería la gestión de esos suscriptores, esa importación que podríais y a partir de aquí podría ser ya empezar a generar boletines y tendrías tu listado de boletines que puedes evidentemente subirlo en alguno que ya tengas hecho o puedes utilizar plantillas predefinidas que te puedan ayudar a hacer las cosas más fáciles, ¿no? Entonces, bueno, cogiendo la plantilla lo que harías sería cambiar los contenidos, también es bastante sencillo y a partir de ahí pues crearías esa plantilla de email y podrías ir cambiando y combinando a dónde la querrías. Evidentemente aquí el grupo lo quieres enviar o al default o los que tú vayas creando y lógicamente pues te crearía esa plantilla con la que tú puedes ir trabajando y puedes ir cambiando lo que tú quieras. En parte de ahí pues podrías ir cambiando el texto, podrías ir cambiando los colores también, en fin, con las diferentes aplicaciones que te permite el editor y voy a seguir subiendo todo lo que tú quieras. Evidentemente tienes aquí pues una lista de los medios enviados donde tú vas a ir viendo esas estadísticas, tienes un autorespondedor pues si quieres que genera un automatismo cuando tienes un mail y alguien te contesta pues que le digas que en vez le contestarás el más para que el cliente se haya atendido, puedes utilizar, puedes ver evidentemente las estadísticas de clics, uso, visualización, por día, en fin, todo lo que te permite controlar esos mails que se van enviando y lo importante también los de reportes de spam, o sea, quién está reportando spam, qué mails es útil, cuál no, la reputación de cada mail, etc. Una cosa también interesante que me ha gustado y que he visto muy útil es el formulario de suscripción que te permite ponerlo, incluirlo, añadirlo a través del código en tu página web o allí donde consiguieres, con lo cual también es importante. Y también ahí te permite gestionar la página de baja, en fin, los clientes y demás. En definitiva, no me quiero extender más. Una herramienta muy interesante, muy buena relación en cuanto al servicio que ofrece las posibilidades por esa versión gratuita que cuenta y que evidentemente nos va a ayudar a gestionar nuestras listas de contactos, nos va a ayudar a gestionar nuestras campañas de newsletter o de boletines o de email marketing y nos va a permitir, pues, hacer una mayor productividad para nuestra empresa y nuestra relación con nuestro servicio. Pues, muchas gracias y espero que os haya ayudado en el desarrollo profesional vuestro y de vuestra empresa. Un saludo y hasta la próxima.